Para abrir la construcción, nosotros estamos en conjunto con la Mutual y la UOCRA Central de acá, que conduce el compañero Damian Miller, y a través de Raúl Martínez, que está en la Mutual, hicieron una gestión a través del municipio para gestionar unas pasantías. Nosotros estamos haciendo pasantías acá, si iban a formar tres o cuatro grupitos de ocho, pero bueno, por ahora salió uno solamente nomás para hacer esto, pintar los cordones. Al haber falta de trabajo, se llegó a un acuerdo con el municipio para poder gestionar esto y apalear un poquito la falta de trabajo que hay en la provincia. No solamente en la provincia, sino que a nivel nacional se cerraron todas las obras públicas y la gente que fue terminando la obra grande que habían acá, se quedó la mayoría de la gente, se quedó sin trabajo. Queremos llegar a través de esto, queremos llegar al gobierno provincial, hacerles ver que la gente está dispuesta a trabajar. Que no solamente dependemos de las obras públicas, sino dependemos si ellos tienen voluntad de generar trabajo, la gente está dispuesta a trabajar, a colaborar. Lo que nosotros queremos es que se abran fuentes de trabajo, nada más. Estamos dispuestos a trabajar a donde lo sea. La necesidad, la necesidad está para todo. Hoy en día no nos alcanza para nada, para nada. Y está flojo el trabajo de las changas afuera, no hay, está muy escaso. Obras por ahora no van a salir, lo que queda del año y del año que viene no creo que salgan obras públicas. Acomodado un poco, se han abierto obras privadas, pero las obras privadas es muy poco lo que genera. Si bien genera trabajo, pero no es lo que el obrero necesita. El obrero necesita de las obras públicas. Nosotros vivimos de las obras públicas. Más la gente que quiere llegar a jubilarse algún día, necesitan los aportes. Y los aportes los tenés a través de la obra pública. Afuera, lo que es en negro, no tenemos aporte. Y la gente no quiere trabajar en negro. Y ojalá, ojalá que a través de las gestiones que se están realizando, a través del compañero Damián y de Raúl, se puedan abrir algunas obras. Somos muchos. Yo calculo que para todos no va a haber. Pero bueno, lo que se consiga será bienvenido para todos los obreros, para la familia que es la que está pasando necesidades en estos momentos.